Ahí lo ven ustedes, la medida de pico y género, una medida según la cual quienes podrán circular serán las mujeres en los días pares y los hombres en los días impares. Habrá gente que diga, claro, ahí está el tema de género, tenía que ser una alcaldesa, ahí está metiendo la variable de género. Pero no, señoras y señores, esto tiene un sentido práctico, mucho más simple que cualquier otra cosa. El hecho que sea tan difícil, tan dispendioso, andarle pidiendo a la gente la cédula en la calle, sobre todo con la cantidad de gente que en todo caso está circulando en Bogotá, para mirar si la cédula termina en paro, en imparo, cómo es que son los números, efectivamente hace muy difícil el que en la práctica se puedan llevar a cabo los controles del caso. Mucho más fácil es identificar en la calle si alguien es de género masculino o de género femenino y si está transitando o no en el día que le corresponde. Por supuesto que esto lo lleva a uno a unas cuantas reflexiones. La primera de ellas, ¿qué pasa con los transgénero? Pues ustedes ya saben cuál ha sido la política de la alcaldesa en este caso. Los transgénero terminan circulando el día que puede circular el género al cual ellos se han movido, es decir, el que creen que es su propio género y el que ellos afirman que es su propio género. Por lo tanto, no habría que tener ningún problema con los transgénero. Ustedes dirán, bueno, pero la gente que está en el transporte de alimentos, en la mensajería, en los domicilios, esas actividades básicas, la de la salud, la que tiene que ver con la seguridad, con los domicilios, con el cuidado de las personas que necesitan cuidados, etcétera, etcétera, son actividades que siguen siendo eximidas de estas restricciones de circulación. Independientemente de que la esté ejerciendo un hombre o una mujer, independientemente del género del trabajador que esté trabajando, va a poder seguir trabajando. Esta medida abarca sólo aquellos casos de las personas que no están vinculadas a alguna de estas actividades especiales. Evidentemente no faltará el vivo que se termine o vistiendo de mujer o la viva que se termine vistiendo de hombre, argumentando que es de otro género, etcétera, etcétera. Pero por lo menos dificulta mucho más las cosas desde la perspectiva de quien quiere transgredir la norma, desde la perspectiva de quien quiere meter gato por liebre. Además partamos de una base. Estas medidas son para protección de todos nosotros, no sólo de los demás, sino de nosotros mismos. El que quiera andar por la calle violando permanentemente estas normas, pues también está incurriendo en un riesgo personal bastante grande. Y finalmente, dos de los anuncios de la alcaldesa que quiero subrayar y que son muy importantes. El primero de ellos, el que los taxistas van a tener que llevar un registro de los pasajeros que están llevando en cada momento con los datos básicos para poder identificar a esos pasajeros en caso de que termine habiendo un aparente contagio. Acuérdense ustedes que una de las primeras víctimas del coronavirus en Colombia fue un taxista que terminó llevando unos turistas italianos en Cartagena en el taxi y que le tosían encima, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que desde la perspectiva de los taxistas, una población que presta inmensos servicios, que presta inmensos servicios tradicionalmente, pero sobre todo en esta coyuntura y que es de tanta exposición al riesgo, es una medida fundamental. Puede hacer más dispendiosos los viajes, más demorados, más farragosos, pero para todo el mundo es mucho mejor tener esta clase de registro. Y finalmente, el otro anuncio de la alcaldesa de Bogotá, que es muy importante. Ella dice que se levantarán las medidas de movilidad una vez se termine la cuarentena, siempre y cuando no se esté usando más del 70% de las unidades de cuidados intensivos de la ciudad. Acuérdense que ese es el cuello de botella final a la hora de atender a los enfermos más graves del coronavirus. Por lo tanto, hay que tener capacidad instalada suficiente. Ella dice que si estamos por debajo del 70% de utilización, todo bien con el levantamiento de la cuarentena. Hoy, como está Bogotá, está por debajo del 20%, que es una buena noticia, pero vienen días cada vez más complicados y más exigentes sobre los cuales tendrá que moverse la ciudad.